Solicitando el apoyo de los televidentes de Canal 6, llegan a las instalaciones de este medio de comunicación familiar de una menor de dos años, la cual temen haya sido robada por la empleada doméstica, quien desde muy temprano salió de la casa en la cual labora, llevándose consigo a la pequeña. Así es, esta mañana descubrimos que la empleada doméstica Jenny López había salido alrededor de las 9 de la mañana con la pequeña Valentina Canales, quien tiene dos años de edad. Hola, hemos intentado comunicarnos con Jenny, sin embargo su teléfono celular está apagado, su familia no sabe nada de ella tampoco. Así que estamos pidiendo ayuda a todos los ciudadanos que puedan darnos información acerca de Valentina Canales. Valentina Canales tiene dos años y pueden comunicarse al 99 97 48 27 y al 33 91 24 27. Al 97 92 95 77. Repito, 99 97 48 27, 33 91 24 27. Estaremos muy agradecidos quien nos pueda dar información acerca del paradero de Valentina Canales. Pueden llamar y referirse por favor con Kelly Andrade, la madre de la pequeña, que estamos pues como familia desesperados por tener noticias de Valentina. Valentina vive en Río de Piedras, frente al parque infantil. Sabemos que alguien la vio salir esta mañana de su casa rumbo abajo para Canal 6 a tomar un bus, pero no tenemos más noticias. Fíjese que cuando nos dimos cuenta que la niña, ella habían pasado más de dos horas y la empleada no regresaba, acudimos a la pulpería más cercana donde ella acostumbraba a hacer sus compras diarios y la señora de la pulpería nos comentó de que la señorita Jenny López el día sábado había estado en compañía de un caballero en la pulpería quien le dio un refresco y un churro a la niña y a la empleada. Entonces estamos creyendo que puede haber aquí una mala intención venida de la persona. Creemos que tal vez Jenny también está siendo manipulada por esta persona. Para Noticias les informó Antonio Banegas.